Es así, el día viernes a las 18.30 vamos a estar homenajeando a los compañeros que han sufrido la dictadura militar. Vamos a estar acompañados, bueno, han llegado algunas adhesiones de compañeros de Nancy, de los chicos de Formasari. Así que bueno, vamos a estar en la plaza y esperando que haya un día lindo para poder homenajear a estos compañeros. Y como decís vos, el PIPA siempre con la presencia y la invitación de los familiares también. Sí, 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 los familiares ya están llegando las invitaciones, se han hecho invitaciones al Departamento General Roca. Así que bueno, esperamos la presencia de todos para poder homenajear a estos compañeros que sufrieron esta dictadura militar. Exactamente, y cada año corriendo el vuelo de lo que fue muchos años de silencio, ¿no? Aquí en Huincarnancó sobre este tema, como también en varias localidades del interior de la provincia de Córdoba. Sí, esto casualmente, hace un ratito lo hablaba en otro medio, que bueno, esto gracias a Fernando Diego, que comenzó con esto, con los derechos humanos. Porque realmente es Huincarnancó, se los tenía olvidados. Resurgió esto de los derechos, gracias a Fernando, así que bueno, hace del 2011 que estamos con el tema de los derechos humanos. Así que bueno, gracias a ella son recordados los compañeros de que sufrieron la dictadura. Exactamente, bueno, a ella y a todo lo que se formó en la multisectorial, que está integrada por diferentes entidades de Huincarnancó. Sí, a ella y bueno, a ella conjuntamente con todos los que fueron formando la multisectorial. Sí, hay varios sectores, está la gente de HuPC, está Luis Fuerza, de Suen. Así que bueno, esperando que haya un día lindo para poder homenajear a vos. ¡Gracias!